Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero mostrarte cómo hacer lectura de comedero para un confinamiento para poder tener a punto la cantidad de alimento disponible en la batea que no sobre mucho y que tampoco falte Es batea pelada Cuando no sobra comida Número 2 es lo ideal que nosotros queremos de puntaje Número 3 sobra 4 Puntaje número 4 es una sobra alta Y número 5 es una batea llena Entonces vamos a evaluar los distintos niveles de lectura de comedero y cómo solucionarlo Aquí tenemos 3 horarios de un confinamiento de comedero Trato 1 de la mañana Trato 2 de la mediodía Trato 3 de la tarde Lectura de comedero antes de ir a ofrecer el alimento Se hace primero una pasada frente al comedero y se hace la lectura y se puntúa Eso se tiene que registrar en una planilla Tenemos que tener una planilla parecida a esta Y ahí le damos el puntaje de la lectura de comedero como vimos en el cuadro anterior Nosotros ofrecemos la primera comida a la mañana Aquí le damos Empezamos aquí En el punto 0 Comedero antes del segundo trato Aquí en el ejemplo Digamos que La lectura nos da 1 La batea está en la miga Está pelada Punto vamos con 1 ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso lo que hacemos es en el siguiente En este trato En este trato Aumentamos 10% De lo que ofrecimos En el trato inicial En el trato 1 Vamos al trato 3 PM Y vemos que nuestra Que nuestra lectura de batea nos da Número 3 Sobra media Número 3 Sobra media ¿Qué hacemos en ese caso? En este caso Disminuimos 5% Un puntaje de 4 Le damos un puntaje de 4 A esa batea Lo que vamos a hacer es Disminuir El 10% En la comida En uno de los tratos Número 5 Ahí es Alerta Significa que Algo no está bien con la comida Tenemos que revisar Limpieza de comedero Tenemos que revisar Si nuestra ración está bien No está podría O si no hay enfermedades En los animales Espero que te haya gustado Este tip sobre lectura de comedero Y dale me gusta A la publicación Y compártelo Para que más personas puedan ver Esta información